en el Pacífico, en las costas del país, también en el Caribe, y eso después va a traer precipitaciones también hacia el Valle Central y en la zona norte. Así esperamos que luzca hoy la costa del Pacífico hacia el sur, nublado, el resto mayormente nublado, la espera de estas precipitaciones, las temperaturas si tocan otra vez los 32 grados hacia el Pacífico Norte, en el Caribe también, Turrialba, muy cerca, en los 27 grados, con cielo mayormente nublado, hoy también en el Valle Central, en donde para esta tarde, Heredia llega a los 23, a la Juela, con 26 grados en la temperatura, y en San José, 24, 25 grados como mucho, en la temperatura máxima, cielo mayormente nublado, algunos aguaceros y tormentas durante esta mañana, por la tarde, y al caer la noche, es válido este pronóstico, de igual forma, cerramos el lunes con cielo medio nublado, y la presencia de lluvias, lunes, mañana, martes, miércoles y jueves, quizá con cielo medio nublado, y posterior, cuando comience el próximo fin de semana, ya muy cerca del mes de octubre, otra vez estaremos observando el cielo mayormente nublado, pero en todos los casos, los siguientes cinco días, compartimos posibilidades de lluvia, porque todavía es temporada, también, hacia Centroamérica, en Panamá, alcanzamos 28 grados, el cielo mayormente nublado, las lluvias, ahora, a diferencia de otros días, se van a dar, sobre todo, durante la mañana, y cerramos con cielo mayormente nublado, 29 grados, en San Salvador, mañana, condiciones similares, próximo miércoles, esperamos un día mayormente nublado, en Managua, 32 grados, y después, algunas lluvias, aunque estas sean de intensidad débil, sigue la temporada de lluvias, también, en México, y en zonas como el centro del país, particularmente, en su capital, además de que ya es otoño, y la temperatura no es cálida, al contrario, 22 grados, y la presencia de lluvia, prácticamente, durante toda esta semana, es el recorrido para comenzar la semana, quédense con nosotros, buenos días. Gracias.